¡Gracias! Hacía Maga, Brian Aguirre Tiene que retroceder, Displácido que lo perseguía La planta quedando a palo, pero es que gran pase metió ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Gol! ¡Gol! Qué bien que la hizo, por adentro va sordo Por adentro en el segundo palo va sordo Este es Mendes, a ver, viene Garno A ver, centro para Genaro, Rose Queda rebote, señores ¡Valsi engancha, Valsi! ¡Gol! ¡Gol! Casi 29 minutos tenemos 0 a 0 el partido Valsi Lo vio libre a Panchito ¡Que se va el gol! ¡Ahí está Panchito! ¡Sí, Panchito! ¡Gol! 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 La pelota que va para Vanega, linda de Vanega, jugó con Valsi, Valsi que tocó para el Xero Martino, lo hicieron muy bien, le pegó el Xero. Hoy la pelota se viene Valsi, Valsi, los días acá a Zarani, sigue Valsi, entregamos al medio para Martino, la devolución para Valsi, que bueno, se viene en IV, quiera donde está recalde. Valsi, una buena. La pelota que la deja para Pablo Pérez, Pérez, Valsi, caño de Valsi, el segundo que hace Valsi, lo agarran entre dos, falta, tiro libre que corresponde a la letra. La pelota por izquierda, está subiendo Gussaudet, la pelota, venía el polo Marco, como Dios para Caminito, para el pie, el Xero Martino, y al sermino justo. El Xero Martino, la pelota, que la falta a favor de Cacier. Se viene Sotuilo. Buscando Newels, que buena pelota para el Reasco, le puede pegar el zorla. Mala entrega, recupera Esforza, y acaba Newels con recalde. Pasa el ataque, Valsi. Valsi, domina el zurdo, la pide más adelante, Portillo, Valsi, el centro pasado, otra vez para Panchito. Libre con comete, porque está Federa, la hace hecho, largo pelotazo, se la saca de encima. Gana Méndez, Valsi, deja para Méndez, viene la lepra, otra vez para Valsi. Y buena pelota para recalde, espaldas de Ramos Mingo, el centro. Es casi indefectible que se provoca el contacto, ¿no? Es que esa era la naturaleza de Díaz, ¿no? Estaba limitado con la raya. Valsi con recalde, recalde hacia adelante para Aguirre. Y acá se enganchó, pero termina perdiendo. Y este se forza. Y acá se viene Valsi, y toca y va a buscar. Y la pared con Aguirre, y otra vez Valsi, y la deja para Gómez. Y abierta para allá, Armando, otra vez se manda. Y entonces Infante, pero también la regalan, ¿eh? Forza, conduce Valsi, pica Ángela Martino, buena. Se manda Martino, se viene León por el primero. Mira el área, llegan cuatro. El centro que vino, recalde que esperaba. Ya sin Almirón, en el barco del Xenay. Eso es que la tiene Martino. Martino, Valsi, es buena para Martino. Espera, May vino al centro, hay un desvío. Por el fondo viene Gómez, la sacrificó a un balde. Así es. Experiencia en la cancha para buscar. En un momento complicado, sale bien Valsi. Buscando la igualdad, la lepra. Aquí en su cancha, toca para Gómez. Le quedaba Recalde. Va Newers. La abrieron para Aguirre. Se va Brian. La vuelta, Valsi. Ya viene para Perazquez. Subiendo mente por derecha. Gómez. Gómez. Aquí la tiene Valsi. La ha cambiado de frente para Martino. A marcar... ¡Qué pase! ¡Delicioso! ¡Hermoso siempre! ¡Señores! ¡Se está bien! ¡Por lo menos se le cargan que el segundo tiempo! ¡Adiós! ¡Se viene con la aerosaura! ¡Nos vemos de Contra! ¡Más que en el segundo tiempo! ¡Tuvimos dos posibilidades! ¡Perdido peligrosidad! ¡Ollos! ¡Más a 10! ¡Más a 10! ¡Más a 10! ¡Más a 10! ¡Hasta acaba Víctora! ¡Más a 10! 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 Soltando la pelota corta nuevamente Para que se venga López López levanta la cabeza La empaló por el medio Palsi que rechaza Le gana a Di Casi gana es forza Pelea a Di La pelota suelta de Ciro Rius Que pierde con Palsi Le puso el cuerpo sin foul Y Gómez es el tiempo dulce Y ahora se va el pulsado Atención Se viene García García para Mainero La fecha estaba Balsi La busca aquí tiempo Balsi Balsi La tiene Balsi Lo vaga Manuel García Mamana otra vez La pide Pinola Recibe Quintero Atención sobre Quintero Bien por Balsi Atención que se viene Newell Balsi que va Balsi la hizo bien Balsi ahí está Balsi Anselmino Anselmino Con decisión salió Otra perdió Domina para acá Ahora por Balsi Ahí la tiene Balsi Vuelve Anselmino Méndez La sacaba Sarachi Balsi La buscaba Otra vez ahora Para acá está la ley Y va Balsi A buscar esa pelota Por izquierda Será la ¿Qué tal? Sí